hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de asfalt 8 y bueno acabo de abrir el juego y dije bueno porque no creo que me va a dar contiene cuatro cartas vamos a jugar otras carreras de esta del torneo bueno básicamente vamos a hacer así multijugador y bueno jugar puntos guardados 32 120 mil 250 36 37 17 para que para que donde esta el auto que tengo ya ahora quiero saber donde esta mi auto Y luego y luego y luego acá está Bueno, vamos a jugar con la carrera con este auto Voy a hacer un pequeño corte Ya empezó la carrera, vamos a jugar en la Ruta 375 con nuestro MVM1 Vamos a hacer dos vueltas Y creo que en esta ruta nunca jugamos Jugamos en el laboratorio secreto que no sé si es lo mismo que es Pero bueno, vamos a jugar y intentar ganar Eso es básicamente lo que vamos a intentar hacer hoy Ah, es la misma Así que no nos puede ir tan mal Ah, ese ya ganó Creo que solo en re Eso, eso ya es falso ¿Cómo me pudo dar de un solo golpe y ya verme tirado? Como que voy perdiendo ¿Cómo me pudo dar de un solo golpe? Ah, tiene un solo agujero de nitro Eh... Eh... Bueno, les tengo que pedir disculpas Sinceramente pensé que iba a ser mucho mejor este auto Mmm... Al parecer no está bueno Y... La próxima carrera vamos a jugar con otro auto Sinceramente Los dos autos nuevos que conseguimos no me gustan Así que vamos a jugar con alguno de los dos antiguos Eh... ¿Por qué de repente... ¿Por qué de repente... Podemos encontrar? Están importantes ¿Por qué de repente... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... porque me salto eso ahora que ni siquiera estoy usando Whatsapp prácticamente está fuera de lugar eso y encima la consigna de esta pero por qué rapazes o sea no tiene sentido pero yo estoy jugando normal y me derrapa el auto así es como se derrapa porque yo lo hice allá o eso pero el otro no tiene sentido que me haya derrapado que me ha derrapado que me da la misma que me ha derrapado por si me ha derrapado por si me ha derrapado que me ha derrapado que me ha derrapado o sea no lo hice Sinceramente, el peor auto que desbloqueamos, yo hice esta carrera con este auto porque quería probar el auto, pero ni siquiera es que a mi me gusta hacer el auto, a mi me gusta, solo me gusta el color que le desbloquee o que tiene ya predeterminado. Pero la verdad es que no me gustó para nada esta carrera y me quedó muy mal, estoy decepcionado, muy decepcionado. Y es un auto muy malo, sinceramente, voy a tener que buscar otro. ¿Para qué voy a duplicar esa carrera? Voy a cambiar de vehículo porque sinceramente este auto es horrible. Lo lamento, es un mal auto. Este es mucho. Creo que gané más carreras con este auto que con cualquiera. es mucho mejor. Bueno, voy a hacer un corte, pero lo voy a hacer. Bueno, aquí ya empezó la carrera y espero que esta vez sinceramente nos vaya mejor. Yo creo que nos va a ir mejor, sinceramente eso espero. Así que bueno, vamos a la carrera y vamos a intentar ganar. Va a ser una carrera complicada. Otra vez acá. Alto auto, eh. Y ahí vamos. ¿Cuántos somos? Yo estoy cuarto de seis. Por ahora estamos bien con cuatro de seis. Ah no. Aunque son diferentes mapas, pero que pasan en la misma zona. va a ser una. Y ya está listo. La mochila. Ya está listo. Eh. Pude a la carrera. Y ya está listo. Continuando. De la carrera. Lo que había que denomisiones. Y ya está listo. Ya está listo. Y ya está listo. No detiendo las armas. La gente, ¿cuántas carreras se juega por día? Pregunta Porque no puede ser Estoy perdiendo Esto me gusta más Ya haber alcanzado a uno Y tener a otro ahí en la mira Esto sí me gusta más 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 Lo único malo de este auto es que es bastante más lento que el resto Pero bueno Así está la cosa Increíble Tuve dos accidentes en rango de 5 segundos y él no me pasó No sé por qué no aprovechó para ganarme Me seguía derrapando el auto Que alguien abandonó la carrera Mientras no perdamos va a estar todo bien Está todo bien Cuarta posición No es lo mejor, pero es algo Mejor que Peor es nada Peor es nada Hasta aquí la carrera de hoy Ahora van a ser dos carreras por día Porque Porque Es mucho más tiempo Del que me pensaba Dos carreras Y bueno Tenemos Centro billetes ¿Qué es esto? Mejora de clase de Que es el logro máximo Y que son Muchos puntitos más Caja Caja Multijugador Bueno Realiza tres helicópteros No sé cómo se hacen los helicópteros Así que Bueno Hasta aquí Hasta acá el video de hoy Y nos vemos Mañana Hasta luego ¡Gracias!